Se acerca el 7 de diciembre, pero no es fecha especial para que usted venga a degustar cualquiera de los dulces. Venga a chuparse los dedos aquí en el mercado Carlos Roberto Huembez. En la dulcería, la granadina que hay de todo. Sí, es verdad, nosotros como cada año, como dulcería, siempre le ofrecemos a nuestros clientes lo que son las cajetas de coco, las de leche, los gofios, los ayotes de miel, necesiten curtido. Un dulce tradicional, es verdad, que se celebra y se da en las purísimas, en las familias nicaragüenses, también en la iglesia. ¿Cuál es lo que me gusta a mí? El ayote de miel. ¿Qué es lo que le gusta a la mildre? Decime la verdad. Lo que le gusta a la mildre es el nacito encurtido y el arroz con leche. ¿Qué le gusta a Chabelito? Chabelito le gusta Oscarito, ¿eh? Oscarito le gustan las cajetas de coco. Ahorita tenemos variedades de dinosaurios, tenemos para la niña la nueva colección de maquillaje, que está a un buen precio, están a $2.60, estaban a $350, pero hay que aprovechar el aguinaldo y aquí su aguinaldo se le va a crecer, ¿correcto? ¿Tenés para el niño? Para niños tenemos los que son niños que de nueve meses tenemos los empujadores, que ahorita está en la tendencia de la moda para que los niños caminen más rápido. ¿Pero hay de todo aquí? Aquí hay de todo, aquí va a encontrar sirena, aquí hay juego de mesa, aquí hay juego de todo, tenemos patinetas, patines, de todo. Pueden ver ya que ya está entrando la gente a última hora, como siempre los nicaragüenses, dejando todo a última hora, ¿verdad? Pero lo importante es que gracias a Dios siempre estamos pendientes, con la intuición que el cliente siempre venga a cotizar sus productos. Ya sabe, padre de familia, que en el mercado Carlos Roberto Güembe usted tiene el regalo para el niño, sin embargo aquí puede encontrar también juguetes para las niñas y en esta época especial darle un hermoso regalo. Con imágenes de Eduardo Sandoval se informó Antenor Peña Solano, Crónica TN8.